Maternidad subrogada, engaños públicos y un sinfín de rumores sobre cirugía plástica. Las Kardashian han enfrentado muchos rumores a lo largo de sus carreras, algunos de los cuales fueron ciertos. Al principio, Khloe Kardashian parecía tener algo con el jugador de la NBA, Lamar Odom. La pareja se casó en el 2009, y tres años después, el pronóstico era sombrío. En marzo del 2012, Star afirmó que la pareja había fingido un matrimonio feliz sólo por su reality después de que Odom fuera descubierto engañando a Khloe. Meses después, In Touch compartió testimonios de testigos oculares que presuntamente habían visto a Odom con otras mujeres. En enero del 2013, Khloe desmintió los rumores de que el divorcio era inminente a E! News. Aún así, la fundadora de Good American solicitó el divorcio en diciembre del 2013. En un episodio del 2014 de Keeping Up With The Kardashians, Khloe reveló lo que pasó luego de la infidelidad de su esposo. Odom también confesó haber sido infiel en su autobiografía del 2019, Darkness to Light a Memoir. En el 2011, Tyga apareció en Keeping Up With The Kardashians en la fiesta de 16 años de Kendall Jenner. Luego fue invitado a la fiesta de 17 años de Kylie Jenner en agosto del 2014, y TMZ compartió un video del rapero invitando a una Kylie menor de edad a tomar tequila. Al mes siguiente, Star afirmó que Tyga y Kylie eran pareja, y que su relación comenzó cuando Tyga aún estaba comprometido con su ex, Blac Chyna. En octubre del 2014, E! News citó una fuente que aseguraba que la pareja llevaba meses saliendo. Sin embargo, Kris Jenner intentó acallar los rumores de romance en una aparición en On Air with Ryan Seacrest, diciendo que la pareja solo tenía el mismo grupo de amigos. Tyga también negó los rumores en The Breakfast Club en febrero del 2015, diciendo, Pero al mes siguiente, Tyga confirmó la relación. En un post de Instagram ahora borrado, el rapero compartió una foto de Kylie diciendo, Ciertas cosas llaman la atención, pero solo unas pocas capturan el corazón. Los labios de Kylie Jenner han dominado la cultura pop e incluso han inspirado algunas tendencias peligrosas. Según Seventeen, algunas chicas se arriesgaron a una potencial desfiguración, utilizando succión para rellenar sus labios en el 2015, pero el verdadero reto fue conseguir que Kylie admitiera haber alterado el aspecto de su boca. Algunos tabloides visitaron a cirujanos plásticos, que concordaron con que la menor de las Kardashian-Jenner se había inyectado los labios. Un médico dijo a Hollywood Life, Eso no es lápiz labial. Sus labios se ven tres veces más anchos que en la foto del antes. En noviembre del 2014, Kylie dijo a E que estaba cansada de la conversación sobre sus labios. Incluso, compartió algunos trucos para hacerlos parecer más grandes, diciendo, En mis fotos hago muchas muecas. Creo que los labios grandes son increíbles. En mayo del 2015, Kylie finalmente confesó la verdad. Durante un episodio de Keeping Up With the Kardashians, la magnate de los kits para labios, dijo, En junio del 2017, TMZ informó que Kim y Kanye West llegaron a un acuerdo para pagar a una madre de alquiler 45.000 dólares para gestar un tercer hijo. La publicación señaló que la placenta adherida de Kim hacía que dar a luz a otro bebé sea mortal para ella. Un mes después, Us Weekly afirmó que la madre de alquiler estaba embarazada y daría a luz a principios del 2018, pero Kim negó los rumores y dijo a The Hollywood Reporter en agosto del 2017, Se han dicho muchas cosas, y Kanye y yo no hemos confirmado nada. Definitivamente lo estamos intentando. Eso esperamos. En septiembre del 2017, TMZ afirmó que obtuvo información personal sobre la madre de alquiler, desde su raza hasta su estado civil y su afiliación política. Ese mismo mes, Kim confirmó que iba a ser madre por tercera vez en una promo de Keeping Up with the Kardashians, pero no dio muchos detalles. No fue hasta que Chicago West llegó en enero del 2018, que el sitio web de Kim finalmente confirmó, Estamos muy agradecidos a nuestra madre de alquiler, que hizo realidad nuestros sueños con el mayor regalo que uno puede dar. En abril del 2017, People informó que Kylie Jenner y Travis Scott habían sido vistos juntos en Coachella. Aunque su romance parecía nuevo, los rumores de embarazo no tardaron en aparecer. En agosto del 2017, OK! informó que Kylie estaba embarazada de cuatro meses. Una fuente dijo, Pensamos que está alejada de los focos hasta que esté lista para compartir la noticia. En septiembre, TMZ y People informaron que la pareja estaba diciendo a todos sus allegados que esperaban una niña. Un informante dijo a People, Es un giro inesperado e increíble, y Kylie no podría estar más emocionada. Kylie finalmente confirmó su embarazo en febrero del 2018 después de dar a luz, escribiendo en Instagram, Lo siento por mantener en secreto todos esos rumores. Sabía que mi bebé sentiría cada estrés y cada emoción, y elegí hacerlo de esta manera para nuestra felicidad. En febrero del 2019, el director ejecutivo de Hollywood Unlocked, Jason Lee, publicó una gran historia en el Instagram del sitio de chismes. Según él, uno de sus colaboradores afirmó que vio a la amiga íntima de Kylie Jenner, Jordyn Woods, besándose con el novio de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, y sentándose en su regazo. El presunto incidente tuvo lugar en una fiesta en casa de Thompson, donde Woods se quedó hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Mientras tanto, TMZ afirmó que Woods y Thompson se besaron. Al parecer, Thompson respondió a las afirmaciones tuiteando, Noticias falsas, pero más tarde borró el post. En marzo del 2019, en Red Table Talk, Woods refutó las afirmaciones, de que ella y Thompson habían estado juntos. Según su versión, ella se sentó junto a Thompson, con las piernas debajo de las de él, y él la sorprendió con un rápido beso cuando salía por la puerta. Pero en un episodio de Keeping Up With The Kardashians, Khloe reveló que el relato de Thompson coincidía con algunos de los informes originales, y ella recordó, Estaban el uno encima del otro tocándose y besándose. Kourtney y el baterista de Blink-182, Travis Barker, desataron rumores de romance en más de una ocasión antes de hacerlo oficial. En marzo del 2018, una fuente dijo a Radar, Travis vive a un par de cuadras de Court en la misma comunidad cerrada de calabazas, y sus hijos juegan juntos. Siempre ha sentido algo por ella. En marzo del 2019, Barker acalló los rumores, diciendo a People que su relación con Kourtney era platónica. Pero todo cambió en enero del 2021, cuando Kourtney compartió una captura de pantalla de la película True Romance. En sus memorias, Can I Say, Living Large, Cheating Death, en Drums Drums Drums, él reveló que ama tanto esa película que llamó a una de sus hijas a Alabama, pero la gente supuso que algo pasaba cuando respondió al post de Kourtney comentando, Eres tan genial. Después, The U.S. Sun obtuvo una primicia, hablan casi todos los días, y todos a su alrededor están desesperados por que se junten. Un mes después, Kourtney finalmente confirmó el romance en Instagram. Chloe siempre ha estado perseguida por rumores de cirugías. En noviembre del 2020, los fans sugirieron que la estrella finalmente pasó por el bisturí cuando compartió un video en Twitter. Un usuario escribió, ¿Por qué se ve tan diferente aquí? ¿Se operó de la nariz? ¿Su barbilla? Chloe siempre tuvo el look más increíble. Otro fan puso, Parece que su nariz está desapareciendo. En un video de julio del 2019 para Vogue, Chloe demostró cómo utiliza el contouring para alterar la apariencia de su nariz. Si bien el truco puede ser efectivo, dijo que el maquillaje a veces hace que la pieza central de su rostro se vea extraña en cámara. Pero esto no convenció a todo el mundo. En noviembre del 2020, un cirujano plástico dijo a Insider, La cantidad de disminución de la anchura de la punta sugiere un procedimiento de rinoplastia. En el especial de reunión de Keeping Up With The Kardashians en junio del 2021, Chloe finalmente se sinceró y reveló que, efectivamente, se operó de la nariz. En julio del 2020, fuentes dijeron a Us Weekly que Kim estaba consultando con abogados de divorcio, después de que Kanye West arremetiera contra su familia en una de sus diatribas en Twitter. En un post de Instagram, Kim recordó a sus fans que Jay es bipolar, escribiendo, Los que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones. En enero del 2021, Page Six informó que la fundadora de Skims estaba lista para terminar su matrimonio de siete años, y una fuente afirmó, Kim contrató a Laura Wasser, y están en conversaciones para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, Us Weekly informó que la pareja ya no vivía junta, con una fuente diciendo, Kanye no está tan centrado y no vive en el mundo real. La visión del mundo de ambos ya no se alinea. En febrero del 2021, el representante de Kim confirmó que los rumores eran ciertos. Según The New York Times, hablando con Vogue sobre la separación, Kim dijo, Me elegí a mí misma. Creo que está bien hacer eso. Después de que Kim y Pete Davidson fueran vistos celebrando Halloween en Knott's Scary Farm en octubre del 2021, una fuente dijo a People que eran amigos. Al mes siguiente, una fuente dijo a Page Six, Ella está intrigada, le gusta, y informó que Kim decidió hacer su relación con Davidson exclusiva en noviembre del 2021, con una fuente diciendo, Ella está tratando de no demostrarlo mucho, pero está muy enamorada. Kim finalmente hizo oficial el romance en Instagram en marzo del 2022. En abril del 2022, Daily Mail publicó fotos de Kim y Pete Davidson en Ripley's Believe It or Not en Orlando. Algunos dijeron que la pareja no estaba ahí solo para visitar el museo, y supusieron que Kim compraría un vestido para la Met Gala. Se dijo que uno de los objetos en el museo era el vestido que Marilyn Monroe usó en la serenata a John F. Kennedy Jr. con la sensual interpretación de feliz cumpleaños. Un Redditor incluso predijo, Si Kim acaba usándolo, será posiblemente su mayor escándalo de todos los tiempos. Y resultó que el Redditor tenía razón, y en un episodio de The Kardashians, los espectadores vieron a Kim luchando por meterse en el icónico vestido de Monroe para su prueba final. El peluquero de Kim, Chris Appleton, acudió al rescate y ella reveló, Él me levantó el trasero con los skims, y me colocó la faja y el vestido subió. Pero la parte trasera del vestido no se cerró del todo, así que tuvo que cubrir el hueco con un abrigo de piel en la alfombra roja. El diseñador del vestido, Bob Mackie, fue uno de los que pensó que Kim no había honrado la memoria de su ídola al llevar el famoso vestido. Mackie declaró a Entertainment Weekly, Fue diseñado para Marilyn Monroe. Nadie más debería ser visto con ese vestido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!